De los guapanos desde Dallas, Texas para el mundo Esto se llama La Chola Invitando a todas las chicas al centro de la pista Las guapetonas Y que retúmen esas bocinas, DJ Y con tu cervecita en la mano Y que retúmen esas bocinas Y que a sax Y la damari Ahí anda, ahí anda Suena saxofón Maniaco Yo tengo la chola, sola viene bailando Viene bailando sola, y la viene gozando Y puro Pizarreco Y por toda la nación norte Yo tengo la chola, sola viene gozando Yo tengo la chola, sola viene gozando